Gracias Presidente, porque yo quería decir algo sobre el expediente 1228, quería agradecer a todos los integrantes de la Comisión de Mujer, Niños, Niña y Adolescentes, de la legislatura que han tratado este tema y que han mostrado su predisposición a sacarlo rápido. Lo que estamos haciendo acá es identificar en las estadísticas al grupo etario de niños y niñas para que se pueda tener información que las estadísticas lo tienen, pero no como se presentan, si hay diferentes cortes de la edad de los niños, entonces con esto estamos haciendo que de 0 a 18, un corte etario de esa edad, de 0 a 18 para que haya información pareja en todas las áreas del gobierno de la ciudad sobre niños y niñas adolescentes. Quiero agradecer especialmente a la diputada Anadeo y al diputado Frank Quintana por su buena predisposición como autoridad de la Comisión para que esto se estuviera tratando en el recinto en el día de hoy y obviamente a la gente de la dirección de estadísticas y censos del gobierno de la ciudad que aceptaron de muy buen grado y se pusieron a trabajar este proyecto, nosotros se lo planteamos.